Pues buenas tardes chicos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, ¿vale? Hoy tocaba el diario de desarrollo de Imperator Rome, pero han dicho que básicamente ponen los diarios de desarrollo en pausa durante todo julio y entiendo pues también la semana esta de junio y la que viene, que era en teoría la última de junio, que son el 29 y el 30 de junio, pues tampoco va a haber diarios de desarrollo, ¿vale? Esto significa por supuesto que el parche 1.5 no va a salir este mes, que es lo que estábamos esperando y bueno, pues seamos... No sé, a ver, por pensarlo de alguna manera seguramente el parche está prácticamente terminado, ya nos han enseñado todo lo que tiene el parche pero yo creo que se juntan dos cosas, ¿vale? Que lo hemos comentado en varios diarios de desarrollo y es que ya sabéis que en julio, pues Paradox se va de vacaciones y pues haber sacado el parche a estas alturas, probablemente de haber tenido bugs o algo así no lo podría... Bueno, obviamente iba a tener bugs, no lo habrían podido corregir hasta agosto, entonces sinceramente tener un parche, por así decirlo completo pero que no pudiese recibir ese tipo de desarrollo posterior de los desarrolladores, al menos inmediatamente, pues ser una puta, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que lo... o sea, yo lo prefiero, ¿vale? Por un lado, joder, nos hubiera encantado a todos estar jugando julio a muerte viciando como cabrones al parche, porque tiene una pinta espectacular y tenemos muchas ganas de jugarlo pero por otro lado, joder, si no iba a poder tener ese apoyo posterior inmediato y luego la gente iba a quejarse de los foros, como es lógico ¿vale? O sea que en cierta medida, pues no se puede haber testeado este tipo de cosas, mejor que lo retrasen, ¿vale? Es más, incluso yo creo que sería un poco oportunidad para que le metan alguna cosita más, algo más que esté pidiendo la comunidad de ese tipo de cosas, al parche 1.5, lo cual estaría bien, ¿no? Entonces, volverán los diarios de desarrollo en agosto y en teoría el parche, pues saldrá en agosto, ya veremos. Recordemos que lo único que sabemos que va a ser así medio inmediatamente es el parche 1.5 que se supone que va a llegar este mes, pero se espera ahora en agosto y en el 1 de septiembre tendríamos el Crusader Kings 3, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar con esto, vale? En julio va a estar todo parado, todo lo de Paradox va a estar parado probablemente haya, si acaso, diarios de desarrollo un poco de rellenuto del Crusader Kings 3 pues típica cosa que nos pueden hacer un diario de desarrollo, lo que es enseñándonos las oficinas del Crusader Kings 3 o cualquier cosa que, bueno, puede ser más o menos interesante, pero no son diarios como muy importantes probablemente a lo largo de julio haya algún tipo de diario de desarrollo de ese estilo o quizá ni siquiera haya de Crusader Kings 3. A lo que voy es que en julio no va a haber nada de diarios de desarrollo ni se va a lanzar nada de Paradox, es decir, es un mes que están como de descanso, están en Barbecho y lo retomarán todo en agosto, ¿vale? En agosto retomarán los diarios de Herseferon 4 retomarán los diarios de Stellaris, retomarán los diarios de Imperator Rome veremos más cositas de Crusader Kings 3 y posiblemente veamos algo del futuro de Europa 6-4 aunque eso quizá es un poco más complicado que empiecen tan pronto pero lo que digo en agosto pues se volverá a la carga con todo eso Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a aprovechar este tiempo, voy a aprovechar este mes en el que no va a sacar nada Paradox o como digo, igual sale algún diario de desarrollo de Crusader Kings 3 para irme de vacaciones, me voy a ir casi a mis padres, ¿vale? y planeo estar todo julio y en agosto pues ya volverme cuando retomen los diarios de desarrollo ir preparándolo todo de cara al lanzamiento de Crusader Kings 3 que seguro que vamos a estar todos muy a tope, todos tenemos muchas ganas, yo el primero y quiero estar ahí, ¿no? Entonces, pues eso, mala noticia en el aspecto de que no lo vamos a tener ya pero si es para mejor esto, obviamente va a ser para mejor, cuanto más tiempo se tomen los desarrollos de los productos mejor, seamos sinceros, yo que sé, al Parche 1.30, aunque del EU4, aunque nos pegamos esperándolo cerca de dos años le hubiera venido mejor, pues algo más de desarrollo probablemente a la hora de corregir bugs y esas cosas entonces, ¿qué es lo que creo que queda este mes? ¿vale? pues yo creo que lo que queda en esta semana y media, ¿vale? que estamos inaugurando ahora, de lo que queda de junio pues básicamente creo que se van a dedicar a meterle Hotfix al EU4 como es lógico y necesario y probablemente veamos uno o dos diarios de desarrollo más de Crusader Kings 3 y ya veremos si hay pausa o no hay pausa de Crusader Kings 3 probablemente no la haya, ¿eh? lo digo porque con Imperator no hubo ningún tipo de pausa, ni siquiera en Navidad no pararon de sacar diarios de desarrollo y probablemente tienen un poquito igual con Crusader Kings 3 sobre todo de cara a hypear, ¿no? porque, demonios, o sea, julio básicamente en julio queda un mes para que salga el juego y no van a dejar de sacar cositas, ¿no? algún tipo de trailer, cualquier tipo de cosa, ¿vale? entonces lo que digo, ya que no sacan diarios de desarrollo Paradox si el contenido principal de este canal son los diarios de desarrollo, ¿vale? más allá de algún gameplay pues voy a aprovechar yo también para tomarme este descanso que quiero decir, llevo desde Navidades también, pues sin parar subiendo todos los diarios prácticamente al día o días sin otro, etcétera entonces, pues yo creo que es un buen momento también para desconectar un poco de todo esto y eso, como digo, descansar y en Agosto volver con Renovadas Fuerzas y Atome porque va a ser un mes chulo sobre todo de cara a ese septiembre que vamos a estar a tope también, ¿no? sobre todo porque en septiembre, si no se lanza el 1.5 en septiembre en agosto, pues llegaría en septiembre o sea, las cosas, eso es así entonces será septiembre un mes muy, muy movidito ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿se va a quedar el canal abandonado? bueno, el canal es posible el canal va a haber, sí o sí, va a haber reducción de vídeos obviamente, porque no van a estar los diarios de desarrollo es probable que algún día, pues yo qué sé, me dé una venada y me grabe enseñando algún mod o resuba algo de Twitch, ¿vale? porque en Twitch, en principio no lo sé seguro, pero voy a intentar retransmitir las dos partidas multijugador que voy a estar jugando, ¿vale? una es la de Pérdidos en el Volga 2 que empezamos mañana, de hecho, lunes 23 a las 6 y media, ya subiré vídeo avisando y tal y la segunda es la MP de Emperor que es una MP que se montaron por los discos y tal y me invitaron y se jugó ya la primera sesión el sábado lo que pasa que no pude estar pero bueno, a partir de este sábado pues en principio todos los sábados creo que es como a las 5 de la tarde se juega, ¿no? entonces, yo voy a intentar retransmitirlas en Twitch como digo, voy a estar con mi portátil entonces mi portátil no da mucho de sí a ver retransmitir cosas y tal entonces, si veo que no puedo, pues no lo haré pero mi intención es hacerlo entonces, no va a haber nada de traction en todo julio en principio, como digo si vamos a tener estas partidas multijugadoras también tengo intención, obviamente si siguen sacando diarios del Cruiser Kings 3 que en principio, como digo va a seguir habiendo hasta que digan que hay pausa o algo pues mi intención será seguir subiendo los diarios de desarrollo del Cruiser Kings 3 y en principio, eso es lo que se verá en el canal ¿vale? algún directo resubido algún vídeo, pues, puntual en plan las 35 mayores fails de Paradox a nivel de marketing lo digo por decir algo, ¿vale? pero bueno, como digo lo importante es lo siguiente que en julio va a haber un descenso considerable de vídeos subidos al canal de la mano de que, pues, como digo Paradox deja de publicar diarios de desarrollo durante este mes lo cual, pues, como digo, se toman sus vacaciones no es que se vayan todos a la vez de vacaciones van por turnos y tal supongo que irán por cada dos semanas irá a un grupo o algo así probablemente algunos ya estén de vacaciones y bueno, pues eso que un poco triste por lo de Imperator porque yo tenía muchas ganas de darle a fuego este verano pero bueno, por otro lado pues tampoco pasa nada, ¿no? que se tomen más tiempo los productos como digo, siempre es algo positivo así que por un lado estoy triste pero por otro me parece hasta bien ¿sabes? que lo hagan mejor así que como digo, que hubiera salido ahora hubiera estado petado de bugs o igual no pero mejor más vale prevenir que curar es algo que quiero llegar y poco más, chicos animaros eso a echarle un vistazo a las partidas multijuegos son las dos del Europa y del Salis 4 y tienen buena pinta entonces en una estamos mucha gente en otra estamos menos pero yo creo que ambas van a ser bastante divertidas ¿vale? poquito más no tengo mucho más que comentar en este diario de desarrollo o en este vídeo y nos vamos viendo, ¿vale? va a seguir habiendo cositas pero como digo, en principio bastante menos vídeos a partir de a partir de julio y esta última semana pues veré que puedo traer todavía nada más, chicos muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao, chao